No sabemos si nos podrá saludar a alguien o si veremos como otra gente es saludada, pero no importa. Pero vamos a pasar bien, el día está hermoso, ahí está Fabio, y bueno, y eso. Bueno, llegamos a la juntada del 22N, a Anne la agarraron antes de que pueda pisar el parque. Y la prima de estar saludando, hay muchísimos chiquitos, es increíble, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, la verdad es que creo que iba a ser como menos gente, pero por ahora está tranquilo. Sí. ¡Hola! Como ven acá atrás, el planetario. Bueno Ceci, ¿qué te parece todo este caos que estamos viendo? Porque la verdad que es bastante caótico, mucha gente. Es un caos hermoso, hermoso, está lleno de gente. Hay un grupo de adolescentes rabiosos por allá y un grupo de niñas hermosas por allá. Por ahí. Depende de a quién vienen a ver, el mío fue más de niñas. A mí no vino a ver nadie, obviamente, porque no le avise a nadie que iba a estar acá. La estoy acompañando Ceci. Me hace de hermano mayor. La vino a protegerla. En realidad fue bastante decótico. Es buenísimo, es buenísimo. Tuve que cuidar a... A Anne Luke, de Mar del Plata, divina. Anne, dos veces intenté cuidarla. Y la verdad que después desistí, porque están la cantidad de niños que se le acercan a sacarle fotos y a tocar físicamente. A tocarle su pelo rosa. Claro, porque el pelo ha sido catalítico, lanzamiento a la fama. Porque claro, la vena a la distancia, ya saben que es ella. Y bueno, se tiran todos ahí. Ahora, tengo una pregunta muy importante. Para vos. ¿Esto va a apuntar a una mejor concentración y mejor calidad de producto o se va a floguear? Qué pregunta difícil de hacer. No, mejor. Mejor calidad de producto. Sí. Porque... Pará, ¿y querés que la bardee? Vargala. Porque los floggers, que nunca entendí, porque ya había saltado esa generación, no tenían mucho contenido. Era foto y nada más. Foto y nada más. Todos estos pibes, sea del género que sea, te guste o no, moda, humor, lo que sea, le ponen mucho huevo, le ponen mucho laburo. Y por eso creo que más atención va a ser mejor calidad. Y para vos, ¿existe alguna chance para los ancianos decrépitos que todavía también tratan de hacer algún video decente? Como yo. Claro que sí. Y que no le va para nada bien. ¿Vos supuestamente hacer videos de ciencia? Hago, pero bueno, hago una a la semana. ¿Qué creen? Trabajo. Soy una persona adulta. Bueno. ¿Se puede? Se puede. ¿Hay lugar para los decérpitos? Bueno. Sí, sé, puede. Sí, sé, puede. Yo no le creo nada. Estoy en puntitas de pie para llegar. Y yo tengo que inclinar la cámara. Por eso, si van, el planetario medio en ángulo tiene que ver con esto. Ay, mis rodillas. Ay, no puedo más. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos, de verdad, como se está desarrollando todo esto lo que es el evento. La verdad, nos sorprende la convocatoria de la gente. Increíble. ¿Está choqueada? Sí, sí, sí. En serio, estoy choqueada. ¿Esperabas esto? ¿Esperabas poca gente? No, no. O sea, sabía que poca gente y no iba a venir porque había miles se tirando al evento, pero tampoco creí que iba a haber tanta gente. Para mí es mucha gente. Nos pudimos encontrar. El día salió buenísimo. Hay sol. Hay buena onda. Estamos acá con los chicos. Con Nea, Matera. Con Gianni. Bueno, con Ceci. Y la estamos presentando. Nico. ¿Qué estás haciendo, Nico? ¿Ahora sos cholulo? ¿Qué parada, Lugo? ¿Te parece que él sea tan cholulo? Te parece bárbaro. Yo soy el más cholulo. Mirá, te voy a mostrar todas las fotos que tengo con todos los famosos. No tengo palabras en este momento, la verdad. Estoy en estado de shock. No hay mucho que decir. Si querés te respondo dentro de unos tres días, más o menos, porque ya estoy más calmado. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a la reunión de youtubers en El Planetario. Esto es una locura, la verdad. Arrancó, lo organizaron cinco chicas y terminó siendo una cosa gigante. Donde vinieron los youtubers más grosos y algunos boludos, tipo yo. Ahí, por ejemplo, está Anluk. Está, bueno, el chabón de Zepfilms. Y un montón de gente más. Es increíble esto. Ya vamos a creer. Estamos volviendo del 22R YouTube. 22R YouTube. ¡Mucho amor! ¡Está volviendo! Mucho amor de ustedes, gracias. Gracias. Gracias por su amor. Gracias por haber venido y por haber sido todos tan buenos y tan lindos. Tan lindos. ¡Gracias por ver el video!